Va a montar el jockey Michael Rodríguez sobre el ejemplar Lady Rossi, ¿estamos listos? A sellar, a sellar, a sellar el 5 y 6 nacional que es lo nuestro, ¡partida! Salieron las participantes del clásico Ezequiel Zamora, temporada oficial 2023, Cañonera Guerra. Retrasa queda última, Tequila. Por el centro surge la potra Benedetta y es Benedetta la que se apodera del primer puesto. En el segundo está Estrencarius, tercera quedó Tequila junto a Chipistein, del primero al cuarto hay 4 cuerpos. A 7 aparece Melosa con Lady Rossi penúltima, está corriendo Estrenc, Donatella y lejos, negada a correr, anda Cañonera Guerra. Benedetta va en las manos e indica el camino en el clásico Ezequiel Zamora, 22 exactos, los primeros 400 metros. Ataca desde el segundo Chipistein, entre tanto Estrencarius corre en el tercero, Benedetta domina. Su rival será Chipistein, la cual está segunda, aunque Benedetta luce sola en plena recta final. Domina Benedetta, dejó un parcial de 44 segundos, un quinto para 800, se aproxima la careta, Chipistein por fuera. Tequila, tercera, Melosa, cuarta, Chipistein corriendo mucho y ya pasó Chipistein. Ahora surge por fuera, tequila, domina Chipistein, tequila por fuera, emparejando, ganó tequila. Una gran carrera, segunda Chipistein, tercera Melosa, cuarta Benedetta, quinta Lady Rossi, sexta Cañonera Guerra. Penúltima, penúltima, está llegando Estrenc Donatella y última, llegó el 5, Estrencarius. ¡Qué gran carrera acaba de ganar! Tequila número 3 con Jonathan Aray. La pupila del señor Ricardo D'Angelo. El 3, tequila número 3. Y otra victoria para el rey de la efectividad, quien ya saca 2. 22 exactos, 44-1, 1-11.